hola hola chicas que tal como han estado espero que se encuentren muy muy bien reciban un enorme saludo y abrazo de su amiga ceci de ceci moñitos muchas gracias por una vez más darle play a mi vídeo que es tu vídeo gracias por tu enorme apoyo y espero que vean el vídeo completo como puedes ver el día de hoy voy a estar realizando este precioso moñito que es el moño ilusión by ceci número 2 pero con cinta de 4 centímetros para parecitos chicas también pueden utilizar cinta de 3.8 o para las que miden en pulgadas cinta de 1.5 pulgadas vamos a realizar este precioso moñito así que si te interesa realizar este hermoso moñito te invito a que veas todo el vídeo y para realizar este precioso moñito chicas vamos a estar utilizando únicamente una pastita preciosísima que es un dino muy lindo este lo pueden encontrar con variedades el ratón tu mejor opción está muy lindo me encanta me encanta su tamaño su color está muy muy precioso este dino y ya saben que los dinos están muy de moda en las niñas vamos a utilizar una pinza de únicamente 6 centímetros es una pinza reforzada un listón de un centímetro de largo un centímetro de ancho perdón por 12 de largo vamos a estar utilizando esta hermosa colita de vinil esta medida de él la colita de vinil chicas es únicamente 9 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho yo la recorte de esta ya la tengo previamente cortadita vamos a estar utilizando para el moñito principal dos piezas de listón sólido de 3.8 o 4 centímetros por únicamente 23.5 centímetros van a ser dos piezas en total para cada moñito y de estampadito yo voy a usar este estampado que está muy lindo este lo pueden encontrar con regalos sana y más en facebook y este mide 4 centímetros o 3.8 de ancho por únicamente 23 centímetros va a ser medio centímetro más chico que el rosita y para mi moñito base vamos a estar utilizando dos piezas de listón sólido que es este color como azul turquesa está muy lindo y este es de únicamente chicas 19.5 centímetros van a ser dos piezas en total pueden usar 19 centímetros o si gustan hacerlo más chico pueden ponerle 18.5 centímetros este es para nuestro moñito base chicas así que vamos a realizar este precioso moñito para realizar nuestro moñito base lo primero que vamos a estar haciendo es sellar ambas puntas de nuestros listones esto es para evitar que el listón se deshile o corramos el riesgo de que se vaya este a dañar nuestro moñito base vamos acá chicas a pasar calorcita doblamos por la mitad pasamos calor y marcamos con nuestros deditos la mitad de cada parte de nuestro moñito y lo mismo lo vamos a estar haciendo con esta partecita de acá vamos a doblar por la mitad y vamos a marcar de esta forma justamente así ahora que ya marcamos ahora vamos a pasar a pegar nuestras piezas de listón vamos a pegar únicamente a medio centímetro de distancia y vamos a formar dos círculos de listón chicas dos círculos es lo que vamos a estar formando y ahí va quedando ya nuestras piezas para poderlas acomodar y costurar este moñito base este moñito es uno de los moños más fáciles para hacer moñitos elaborados pero tú puedes ocupar la base que sea de tu preferencia recuerda yo simplemente te muestro el tutorial y tú decides cómo lo trabajas ya que lo tenemos así ahora vamos a traer nuestro hilo y nuestra aguja y vamos a pasar chicas costura vamos a acomodar de esta forma justamente a la mitad y vamos a estar dando cuatro puntadas en cada pieza de nuestros listones traten la manera por favor de que sus puntadas sean más o menos igual de tamaño para que su moño quede muy lindo miren acá vamos a estar dando también tomamos nuestra segunda pieza y damos igual cuatro bellas puntadas miren de esta forma chicas este muño queda hermoso a mí me encantó el resultado de este precioso muñito no está difícil chicas es simplemente de ponerle un poquito de atención y listo miren ahí están vamos a dar aquí dos o tres vueltecitas en esta parte de acá damos de dos a tres vueltecitas y ahí va quedando ya nuestro moñito base vamos acá amarrarlo y vamos a pasar a cortar y a sellar nuestro hilo recuerden que uso hilo de tapicería si aún no lo usas te lo recomiendo porque es súper súper bueno para trabajar ahí lo tenemos y ahora sí chicas vamos a acomodar nuestro bello moñito en la parte de aquí ya que tenemos nuestro moñito realizado yo simplemente pongo una gotita de silicón en esta partecita y voy a pegarlo para que no quede tan abiertito mi moño pero claro si tú gustas dejarlo así lo puedes dejar y de esta forma chicas ya estamos terminando nuestro moñito base que quedaría así chicas ahora vamos a pasar a hacer nuestro moñito principal y para hacer nuestro moñito principal chicas vamos a tomar nuestras piezas de listón y las vamos a estar pegando voy a pegar mi listón sólido con mi listón estampado únicamente en la orillita de acá del lado este derecho sería en esta punta de acá ahí este no lo voy a estar pegando simplemente lo voy a dejar así y ahora en el lado contrario que sería el lado izquierdo también lo vamos a estar pegando sería en esta parte vamos a pegar uno al lado derecho y uno al lado izquierdo listo ya lo tenemos ahora qué vamos a hacer vamos a tomar nuestra regla o nuestra cinta de medir y vamos a medir 12.5 centímetros en esta partecita 12.5 centímetros aquí voy a hacer una marca con mi lapicero y ahora 12.5 centímetros desde la orilla donde pegamos al lado izquierdo hacia adentro van a ser otros 12.5 centímetros ahí los tenemos y ahí vamos a estar colocando un alfiler en cada parte donde marcamos que sería acá ahí están los 12.5 centímetros a ver vamos a medir que si los tengamos exactamente correctos y si miren ahí los tenemos 12.5 centímetros y ahora vamos con esta partecita de acá también los 12.5 centímetros vamos a poner ahí recuerden uno de la orilla al lado izquierdo y uno de lado derecho para adentro ok vamos a trabajar con esta pieza cita vamos a tomar la pieza de listón y la vamos a bajar hacia abajo la vamos a bajar hacia abajo chicas de esta forma así en esta parte yo voy a estar colocando una pinzita para sostener esta orillita de mi listón o esta línea y ahora chicas esta parte la voy a llevar por abajo y la subimos hacia arriba lo puedes trabajar en tu tapete o a mano alzada ahora esta parte la vamos a posicionar hacia acá de esta forma así y cuando ya tengas esta forma este te lo traes hacia enfrente justamente así y te va a quedar como esta forma de medio triángulo acá ahora este te lo llevas hacia acá de esta forma y ahí vamos a acomodar nuestro listón esta partecita la vamos a estar bajando hacia abajo ahí exactamente y ahora chicas vamos a medir de arriba de nuestra esquina de nuestro listón hacia abajo dos centímetros y vamos a hacer una marca donde tengamos nuestros dos centímetros vamos a tomar nuestro listón de esta forma así poniendo nuestros dedos y lo vamos a llevar hacia ahí hacia donde están los dos centímetros justamente así como lo estás viendo colocamos aquí una pinzita para que no se esté moviendo y ahora vamos a marcar un centímetro de distancia vamos a marcar de donde de la orilla de acá hacia abajo un centímetro ahí exactamente ahora tomamos nuestros dos dedos los posicionamos y vamos a hacer esto vamos a acomodarlo justamente ahí donde está el centímetro de diferencia y ya tenemos nuestro primer lado de nuestro moñito quedaría de esta forma ahora vamos a trabajar con nuestro lado izquierdo bajamos hacia abajo lo doblamos de esta forma ahora levantamos y este lo llevamos para atrás así chicas de esta forma como lo están viendo voy a colocar en la parte de acá una pinzita para sostener y ahora este lo bajamos acá mismo miren solo doblamos y bajamos justamente así ahora este lo traemos hacia enfrente de nosotros así chicas a mí se me hace más fácil trabajarlo así a mano alzada y ahora esto lo llevamos hacia atrás de esta forma chicas exactamente así como lo vemos y ahora qué vamos a hacer con este restante lo bajamos por abajo y tiene que venir a salir a esta parte listo ya lo tenemos chicas que vamos a estar haciendo ahora vamos a medir dos centímetros de la parte de arriba hacia abajo desde ahí hacia abajo chicas dos centímetros y vamos a colocar ahí una marca en los dos centímetros vamos a poner nuestros dedos acá y lo vamos a llevar así miren de esta forma chicas voy a colocar aquí una pinza para sostenerlo y ahora vamos a medir de esta orilla hacia abajo un centímetro un centímetro listo ya lo tenemos y ahora sí voy a levantar este así miren solamente pongo los dedos abajo y este doblecito nos tiene que quedar así y ya tenemos listo nuestro muñito para empezar a costurarlo esta tiene que ser la forma exacta en que te va a quedar tu muñito y vamos a empezar a costurar vamos a dar la puntada número uno justamente acá yo le voy a estar dando ocho puntadas a mi moño puntada número dos vamos a dar la puntadita número tres puntada número cuatro cinco sería ya en esta partecita de acá vamos a dar la puntada número seis aquí ahora vamos con la número siete y por último la puntada número ocho aquí tenemos que asegurarnos de agarrar bien la esquinita de nuestro listón quitamos ahí nuestros alfileres y nuestras pinzas y vamos a jalar para que ya se nos vaya formando nuestro precioso muñito chicas ahí está vamos a acomodarlo yo le doy chicas en la parte de acá dos o tres vueltecitas si tú nada más estás acostumbrada a trabajar simplemente con una lo puedes dejar así no pasa nada acá voy a estar jalando muy bien y voy a estar dando un nubito vamos a dar un nubito jalamos cortamos y sellamos y ya tenemos lista nuestra primer parte de nuestro bello moñito miren así nos tiene que ir quedando aquí vamos a acomodarle los solancitos que nos queden así súper lindos y miren chicas esta es nuestra primer pieza vamos a costurar nuestra segunda pieza y vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a empezar a costurar ahora voy a empezar en la parte de acá puntada número uno número dos número tres número cuatro recuerda que las puntadas son algo muy importante a la hora de elaborar nuestros muñitos y por ende chicas tienen que hacerlo lo mejor posible y vamos con la puntada número siete y por último la puntada número ocho voy a retirar mi pinza y mi alfiler y vamos a jalar con mucho cuidado sin que se nos vaya a romper o dañar nuestro listón chicas y ahí se va formando ya nuestra otra piececita de nuestro moñito acá voy a amarrar recuerda que si aún no te suscribes a mi canal te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada que haya un video nuevo y si gusta seguirme en mis otras redes sociales me encuentras en facebook como moñólogas creando lazos con amor by ceci en tiktok me encuentras como ceci01192020 y si deseas ser parte de nuestro grupo precioso y armonioso de moñólogas me puedes encontrar como moñólogas creando lazos by ceci si gustas comprar alguno de mis accesorios me encuentras en facebook como sophie bows así me encuentras si gustas comprar alguno de mis bellos moñitos o de nuestros bellos accesorios para tus princesas ahí está vamos aquí a sellar nuestro moñito ya que lo tenemos así ahora sí vamos a empezar a pegar nuestro moñito y vamos a empalmarlo miren acá es nada más prácticamente acomodarlo un poquito pero miren que cosa más bonita chicas vamos a pegarlo de esta forma y miren justamente ahí si les gustó el moñito grande en 7.5 centímetros este para parecitos te va a encantar porque está súper súper lindo chicas vamos a pegar ahí vamos a sostener y ya cuando nos percatemos que esté bien pegadito vamos a empezar a montar nuestro moñito ahí lo tenemos ya chicas y ahora vamos a empezar a empalmarlo en la parte de atrás voy a estar colocando la colita de vinil o nuestro moñito de vinil en esta partecita de acá justamente a la mitad nos queda ahí bien derechito miren que cosa más linda chicas me encanta a mí me encantan los parecitos pero eso sí da un poquito más de trabajo que el moño grande hacerlo pero saben que chicas que el moñito en par está muy de moda para las niñas a mis clientecitas les encantan ellas aman nuestros parecitos ahora vamos a montar nuestro moñito y vamos a ir buscando que quede exactamente a la mitad yo simplemente mido, checo y observo bien mi moñito me gusta que queden justamente a la medida si tú entregas un trabajo muy limpio y te dedicas a la venta de moñitos esto te va a beneficiar muchísimo porque vas a traer a más clientes y vas a tener clientes totalmente satisfechos si simplemente lo haces para tus princesas pues también te invito a que trabajes de una forma más limpia ordenada porque de esa forma vas a obtener un mejor resultado a mí me encanta entregarle a mis clientas trabajos muy limpios de una forma impecable chicas para que cuando el trabajo lo reciban pues queden totalmente satisfechos recuerden que un cliente satisfecho es un cliente que vas a tener por mucho tiempo vamos a colocarlo acá y aquí voy a estar dando vueltecitas yo voy a estar dando de dos a tres vueltecitas por mi pinzita pero yo en la parte de en medio solamente lo paso una sola vez yo lo que hago chicas es que una sola vez para que mi moñito no quede muy grueso de silicón en la parte de en medio y de listo y de esta forma pues no se le vaya a caer lo que viene siendo la pinzita del cabello a la nena vamos a pasarlo por acá miren ahí está miren ahí va quedando retiramos residuos del silicón en la parte de acá se nos movió un poquito la pinza vamos a tratar de acomodarla voy a cortar y voy a hacer ahí está chicas y como pueden ver ahí va quedando ya nuestro precioso moñito uy miren que cosa más tierna y dulce chicas de verdad que es un moñito precioso miren que cosa más bonita vamos a colocar en la parte de en medio a este no le voy a poner fieltro ¿por qué? porque el centro en sí chicas está muy delgadito de la parte de acá entonces no le voy a poner fieltro lo que voy a hacer es que voy a tratar de raspar un poquito la parte de atrás o la cabecita de mi clay ahorita les muestro cómo queda queda de esta forma y le voy a poner silicón caliente extra fuerte para pegarlo sobre mi bello moñito ahí está chicas y miren qué cosa más hermosa no estos dinos fueron de mis preferidos me encantaron chicas están muy bonitos muy tiernos a mí me fascinaron y bueno te invito a que dejes tu inspirador comentario tu bello like que te suscribas a mi canal actives esa hermosa campanita y no te pierdas de todos los tutoriales que voy a compartir en un futuro contigo y déjame saber qué te pareció este precioso moñito que la verdad que a mí me encantó espero que a ti también te haya gustado que lo hayas disfrutado y nos vemos en un próximo vídeo recuerda que trabajando con paciencia y amor tus moñitos quedan mucho mejor chao chicas las acompañó Ceci que Dios me las bendiga todas mis bellas moñólogas del mundo mundial nos vemos en un próximo videíto bye bye chicas